Coludito, rubio, ojos celestes, en la calle, el polaquito Yo te digo la verdad, el quinto es calor, represento a mi ciudad Te gritan tu nombre, que eso te parezca mal Porque después de la batalla, abogás a pedir piedad Palabra muy buena, te das cuenta que luego de no mi negro No puedo frenar como caramelo, muy dulce que lo puse Cada vez que viene que yo a rimar, clavando la palabra De un modo perfecto, directo cada vez que vengo a rimar Tranquilo, tiro el estilo y domino, tranquilo en los ritmos Mi amigo no puedo frenarme, soy por el camino Pero cada vez que toda palabra la pino La puedo grabar, me tremelo, mini, gobe Como juego con todo el sonido Que yo la vas clavando, tranca mi bloda No van a escucharlo como lo consigo Este levo es pa' que te salgas campeón Pues lo dejaste que te lo metiera en toda la organización Claro que sí, es como Chris Cross Un par de niños que no saben el hip hop No insultó a Chris Cross Ahora se cree más grande el weón, se cree mejor Se cree mejor que los raperos de los 90 Asesino, el ego te está matando y no te das cuenta Es que a mi conchuti me encanta improvisar Sobre todo porque tienes cara de buen chaval Y si quieres que hagamos algo de free real Sergio, me dices una palabra para empezar Eres gordo y no tienes ganas de vivir Tienes cejas, más los dientes No sé qué haces aquí Teniendo tantos defectos te molesta mi nariz Eres tan egoísta que quieres todos los defectos para ti ¡ chiffon, no somos de buena manera de verlo! ¡Eres tan egoísta que está en el últimoуж scambio! ¡A diferente veloce que lo tengo que hacerlez ¡ struggles y no te acerse! ¡Valece, juO! ¡A敬시, juO, juO! Quiero que te acer chemistry un parguela de cualquier día, por supuesto que él no entró y te retiraría. Dicen que desciende, pero él asciende porque subo a primera como el Almería. Última. ¡Para que te arde, porque mi cerebro está que arde! ¡Te lo dice mi compadre! Eh, pues vale. ¡Tiempo! La de mi novia es de Landillo, me hizo la polla como la vena a la patillo, yo estoy con mi novia por cariño, y tú solo te máximas pensando en la voz de Romanillo. ¡Y el de calle! ¡Me voy a pasar por el filo, que te gana y que te ayudo! ¡Vengo a apoyarte enseguida! ¡La clima va a ver que improvisa y le sale como el culo! ¡Eres la masajista! ¡Yo! ¡En esta mierda ya me salgo! ¡Haciendo esta mierda el chico fisco lo destroza! ¡Yo! ¡En esta mierda no pasa nada! ¡El hijo puta este dice que me las traigo preparadas! A casa pata 100 grados, su mamá le compra la ropa en el primar. A casa pata 100 grados, su mamá le compra la ropa en el primar. ¡Tiempo nada, inventos nada! ¡Pórenlo ahí arriba España entera! ¡Nos vamos para México! ¡Woooh! Comienza Pancho, termina Nitro, así que Kratos, suelte la pista, mi hermano. La parodia de Den Bull. ¡Hey gente, vamos arriba a toda la gente! ¡Arriba! 1, 2, 3 Hermano, que no va a haber pasado. Ya, ya, ya. ¿Qué va la base? ¡Arcano brinda por el bullying que te hace Chile! ¡Esto es la venganza por Stigma! ¡Eso es bullying! ¡Si quieres acércate como eres mi groupie! ¡Y le clavo a varios! ¡Bulling es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario! No fue ningún tipo de agresión ni nada. Pero bueno, fue un recurso. ¡Dámelo, dámelo! ¡Yo, yo! Solo tengo pa' matarle, yo ya tiro por adelante, yo no tengo contrincante ni me representa, parce. ¡Eso me representa tela, compadre! Todo el mundo sabe, lo cartel que sos, te gustan las vocicitas, le underdan como putita. ¡Yoohoo! ¡Cony, estoy lista para vos! Clap, suena la campana. ¡Bang! La concha de tu hermana. ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Ahora estoy encendido! ¡Soy hoy el noble! ¡Mar del plata! ¡Te gana el mar del pobre! ¡Ohhhh! ¡Do it! Si ahora soy el que te mata, men, que ataca cual yacarés y ya clavé... Rimas en el momento y te aclaré que soy el que saca la... That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. Young boy. Tengo a tu pussy, grita como en vaca, men y vos drogado como Lucy, alucinando ganarme, pero... ¡Au! ¡Mejor hacerlo, hijo de puta! ¡Sabes que ahora no vas a compreverlo! ¡Sabes que a mí también me llaman al móvil! ¡Hola, buenas tardes! Mira, le llamo de Vodafone, ¿hablo con Borja? ¡El premio es una entrada para Spocomic! ¡Noooooooo! ¡Así la clavo! ¡Este hijo de puta ahora pues va a ser mi esclavo! Lo que te estaba diciendo, no hagas así, es una leyenda urbana. Tú tienes menos flow que decir que Amancio Ortega se ha creado en una caravana. El moglis ha improvisado, si quieres puedes coger y te gana. Tú tienes menos flow que comprarte carne y quitarle las escamas. Ok, eso tampoco tiene sentido. Tú tienes menos flow que quedar con tu amigo y pegarle un puñetazo en los oídos. Y decir tu amigo que no sé por qué no escucha. Tú tienes menos flow que decirle a un vagabundo que por qué no se ducha. ¡Noooooooo! Te gano la premio y me digan que vayas de la liga escocesa. Dicen Metapod, dicen soy un cabrón, me he rayado, venga. Dicen, vuelve a ver si la dicha evolución. ¿Qué? No sé cómo es el más. Tengo menos flow que el Charmander pidiendo fuego. ¡Oh! ¡Madre! Mejor que poner a un animal de vegetal a apagar un fuego de bomberos. ¡No! 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 ¡No!